La película me llevó a una realidad impresionante de lo que nosotros vivimos. Yo no me quería morir. Yo digo, mientras tenga un 1% de vida, yo voy a luchar para salir de acá. La sociedad de la nieve tiene un reto muy grande, mantener una estética y a su vez replicar el difícil clima de los Andes. Primero se hizo algo poco usual y fue grabar la película en orden cronológico. Esto no es para nada nada normal. Esto tenía una razón de ser, ya que los actores iban perdiendo peso conforme pasaba la película y sus heridas se hacían más grandes. Para cuando ya iba a finalizar el rodaje, muchos actores ya habían perdido 20 kilos. Estaban cada semana haciéndose exámenes de sangre para cuidar su salud, ya que era un cambio físico tremendo. Aunque aún así encontraron la manera de ir al gimnasio cada noche para seguir quemando calorías. El maquillaje es increíble y no hay duda de esto, el cuidado y el deterioro de cada personaje es palpable. Se mantuvo la mayor fidelidad posible a cómo se veían los sobrevivientes reales. Todas las referencias salieron del material fotográfico real que tomaron los mismos sobrevivientes en el accidente. Muchos actores además de actuar tenían que soportar el frío real de varias locaciones, como la laguna de las yeguas donde los actores sentían el frío de la nieve. Si bien no era tan extremo como los Andes, era importante. Muchos de ellos estuvieron enterrados y algunos de ellos debían de escarbar para poder sacarlos. Y otros hacían expediciones donde lo dieron todo. Debían recrear los Andes, ya que era imposible filmar en la locación real, pero había un plan para ello. Se recreó a los Andes en un Real Engine basado en imágenes satelitales del lugar, haciendo una previsualización para saber qué luz, qué horas necesitaban filmar en los Andes. Las tres veces que filmaron ahí estaban totalmente planeadas. Drones, helicópteros, todo para poder filmar los Andes completamente, para poder recrearlo con VFX. Todos los fondos de la película fueron cambiados digitalmente. Siempre estamos viendo los Andes. El realismo de la locación no reside en filmar ahí, sino en recrearlo sin darnos cuenta. Hay planos en los cuales hay tanta inmensidad, pero tanto realismo, que podría ser una toma de un documental. Fueron tres sets, uno en la laguna de las yeguas, donde era el rodaje exterior, con un frío real. Ahí el fondo era cambiado digitalmente para poner a los Andes. El segundo set fue con Volume, donde usaban todo lo rodado en los Andes y la recreación para crear una luz real, reflejos reales. Finalmente se hizo un set replicando la montaña con un ascensor para enterrar el fuselaje del avión. Ahí lo cubrían con la nieve necesaria o dejándolo enterrado completamente. Recrear firmente los Andes y sobre todo que sintamos que estamos ahí. ¡Y el resultado es impecable! Lo que me parece impresionante es la iluminación de la locación real. Todo es luz natural y es bastante complicado usarla. Debes de tener muy medido tu tiempo, ya que en un par de minutos se puede perder la continuidad de toda la escena. El esfuerzo puesto para lograr muchas escenas me parece increíble, sobre todo por haber sido filmadas en la locación real. Es de las cosas más complicadas de hacer, créanme, es súper complicado y todo fue hecho para llevarnos ese escenario. A sentir ese frío, a ver cómo se produce el vapor cuando un actor habla. Me es impresionante el trabajo hecho en este apartado, haber logrado fotogramas tan hermosos, tan precisos. Cuando el clima estaba totalmente en contra o la iluminación daba poco margen para lograrlo. Estoy ya no nadado de lo que vi. Se nota que es una película hecha con corazón de lograr lo imposible. Justo como le hicieron aquellos supervivientes de los Andes. Recrear el accidente del avión era vital y fue algo en lo cual se trabajó mucho a través de previsualizaciones. Así que crearon tres sets. Uno era un avión, el cual permitía tener turbulencias para que los actores pudieran vivirlo. Otro set fue el fuselaje, el cual podía moverse de una manera violenta y lograr una verticalidad necesaria. Ahí todo el equipo de Stones estaba muy activo, ya que todos saldrían volando. Lograr una fuerza lo más realista posible al grado del accidente que estaban intentando recrear. El último set era una pared del avión en la cual todos los asientos se movían para aplastarse. Y todo quedó excelente. El impacto se siente de sobremanera, no se siente exagerado y me atrevería a decir que quizá. Incluso el accidente real pudo ser mucho más violento de lo que vemos aquí. Pero curiosamente y aunque suene muy tonto, verlo así en el cine bien recreado no sería para nada creíble. El diseño de sonido El diseño de sonido fue sumamente importante y en la película se siente el esfuerzo. Hicieron un fuselaje pequeño de más de un metro con ocho micrófonos dentro y lo tiraban sobre la nieve. También hicieron vibrar el pequeño fuselaje para que resonara, logrando el sonido de la nieve. Hasta llevaron objetos metálicos para grabar como el viento creaba una resonancia en ellos. Él intentó darle una personalidad al fuselaje, un sonido distintivo, una personalidad. Como si se tratara de una verida. Ahí mismo se grabaron muchos sonidos de la nieve, todo tipo de nieve el cual podían grabar. Se necesitaba muchísima variedad en el sonido. Cuando cae la avalancha, el diseñador de sonido, Oriol Tarrago, puso su propio coche para que le lanzara nieve. Él entrevistó a los sobrevivientes, los cuales le hablaron de los sonidos que escuchaban. Los cuales él debía recrear, como el sonido de la ropa congelada. En los Andes también se grabó el sonido del Valle de las Lágrimas, donde ocurrió el accidente real. El silencio es vital para la película, pero el sonido de fondo te transporta a convertirte en uno más de los Andes. La música de la Sociedad de la Nieve, compuesta por Michael Giacchino, es hermosa, representa esperanza, pero a la vez desafío. Un mundo casi desconocido, lleno de desafíos, pero a la vez muy hermoso. El piano va soltando notas entre compases, tan distantes, pero a la vez tan pacíficas. Este piano es mi elemento favorito de todo el soundtrack. La música tampoco representa el alma de la película, pero ese es a propósito, para mantener cierta discreción. Impulsa las escenas, pero sabe que no es la emoción en sí, sino lo que vemos. A veces el silencio dejado es más impactante que cualquier acorde. Pero cuando debe de emocionar, lo logra, mostrando de lo que es capaz Michael Giacchino. Y lo más importante del soundtrack es guardar una pizca de esperanza, que debe de estar siempre presente. Esa pizca la cual los sobrevivientes jamás perdieron. Pero una historia brutal de amistad y de solidaridad y de unión. Les he de decir que sí lloré viendo La Sociedad de la Nieve. En algún punto me involucré tanto con los personajes que fue inevitable. Un gran viaje que a pesar de llorar de felicidad, también en el medio lloré por mucha tristeza. Por aquellos que jamás pudieron regresar y se quedaron para siempre en los Andes. Llora conmigo, dale. Sultana. No importa en qué momento estés, pero ahora deberías de ver La Sociedad de la Nieve. ¡Es un peliculón! No me eligieron a mí, yo los eligí a ustedes. Dijo el destino. La Sociedad de la Nieve es una película muy optimista. Una cinta a la cual recurriría si me siento triste. La esperanza y el optimismo, tan grande para querer sobrevivir. Cuando todo estaba en contra, no había comida, no había cómo cazar. Y en medio de la nieve, donde en una noche, por el frío tan extremo, puedes no despertar. Está por vivo, Pancho. Para mí esa escena es de lo mejor, porque significa algo. No perder la fe aunque no puedas verlo. Mantener el optimismo aunque el mundo te haya dicho que no. Y las posibilidades están totalmente en contra. Todo es imposible hasta que alguien lo hace. La realidad no es como queremos, sino como es. Aquel destino que no puedes ver. Ese sueño el cual parece nunca podrás. Esa pared es gigante, Nando, y somos nene de playa. No, pero no es imposible. No hay amor más grande que el dar la vida por tus amigos. ¿Lo ves? Hay que intentarlo. Y esta fue mi manera de decirlo. Bueno amigos, ojalá les haya gustado del video. Dejen like, suscríbanse, unanse como miembros del canal y todo lo demás. Yo los quiero un montón amigos. Hay videos recomendados apareciendo en este momento. Les recuerdo a todos ustedes que sí son cine. Los quiero un montón amigos. Gracias por ver. Gracias por ver.